Hola, hola, nuevamente a cada uno de nuestros amigos coleccionistas de muñecas. Yo soy Martín. Y yo soy Jorge. Los invitamos al unboxing de estas dos hermosas representantes de una de las series más icónicas de los 80's como fue Dinastía. Son parte del evento que hubo el año pasado que tuvo como nombre State Tunnel. Y ellas se llaman Victoria Rooks y Bella Rooks Born Champagne. Así que solamente dale play al video y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de nuestra pequeña, pequeñísima familia que los quiere mucho Dolls Collectors G.Y.E. El año pasado por motivos de la pandemia nuevamente no hubo una convención presencial de la marca Integrity Toys. Decidieron optar ni siquiera por una convención sino por un evento virtual el cual era más parecido a un Dolly Days que a una misma convención. Llamado State Tunnel, el evento de Integrity Toys mostró algunas muñecas referentes a programas conocidos de los 80's y de los 70's. En esta ocasión nosotros obtuvimos a este par de muñecas de la línea YS-59 conmemorando la escena de la serie Dinastía llamado Champagne Quemado o Born Champagne donde se peleaban los personajes principales de Alexis Carrington y Dominique Devereux. Como ustedes pueden ver pues están representados en esta ocasión por los personajes de Integrity Toys que son Victory Roots y De La Roots. Los cuales tienen el mismo molde pero les dieron personajes distintos como ya hemos visto antes. Pero bueno, vamos primero a sacar estas bellezas de las cajas y vamos a verla un poco más de cerca así como sus accesorios. Amigos, vamos a hablar sobre los accesorios de estas dos hermosas muñecas que pertenecen al evento State Tunnel que como les dijo Jorge hace unos instantes está inspirada en grandes programas de televisión de la década de los 70's y de los 80's. En este caso vamos a hablar exclusivamente de dos muñecas que están inspiradas en la serie Dinastía. Tenemos la joyería primero de Victory Roots formada por un brazalete y aretes metálicos de color dorado con piedrería en color rojo tipo rubí muy bonitos, son súper pesados y súper gruesos su espesor es bastante importante los zapatos en color rojo Ferrari de cuerina y la plantilla de color beige y la suela de color beige también. Las manos alternativas que no sé por qué nos la mandaron porque no tienen ni bolso ni lo más importante la copa de champán a lo que se refiere a la escena de Dinastía por lo cual las muñecas se llamaron champán quemado Es algo que verdaderamente no comprendemos pero nosotros pensamos que fue simplemente cuestión de presupuesto que eso hablaremos en unos segundos La joyería de De La Rux en cambio es el mismo modelo de joyería en metal dorado pero con cristales transparentes como diamantes semejando diamantes igual son pesados y de espesor importante Como ustedes pueden ver pues exactamente el mismo modelo de la joyería que vimos hace unos segundos Los zapatos de Victory de De La Rux son dorados totalmente la suela dorada y la plantilla también es dorada con un pequeño detalle en la parte delantera Las manos alternativas también que nos han enviado con manicure corto sin uso porque este tipo de manos alternativas son para poder agarrar el bolso o para poder agarrar una copa pero desgraciadamente pues no vino ni el bolso ni la copa Tal vez agarrar las estolas que son los siguientes accesorios que vamos a mostrar la estola de De La Rux que es en color beige Está trabajada en un muy buen material es una estola de imitación piel la cual está forrada en satín en su parte interior y se coloca de esta forma en la muñeca es muy bonita o sea la estola sí la estola es de muy buena calidad como la que ya hemos visto antes en otras muñecas Integrity Toys y la estola de Victory Rux es en color negro asimismo borrada con satín negro por supuesto el certificado de autenticidad que no indica cuántas muñecas fueron fabricadas pero que hablan de que pertenecen al evento Stay Tuned las bases en acrílico transparente duro con el logo del evento Stay Tuned y el pool telescópico para ponerlo entre las piernas pero bueno vamos a conocer un poco más de cerca estas hermosas muñecas les indicaremos quién fue que las diseñó y por qué muchísimas personas decidieron no comprarlas amigos coleccionistas bueno les presentamos a dos integrantes del evento Stay Tuned que pertenecen a la colección o línea It's 59 De La Rux y Victoria Rux hermosas o sea hay definitivamente que decir estas dos muñecas fueron diseñadas por el señor Chris Stockel el cual es el encargado de esta línea It's 59 como ustedes pueden ver pues estas dos hermosas muñecas por donde uno las ponga por donde uno las mire simplemente fotografían maravillosos como dicen en inglés el screening o el molde de cara es perfecto pero hablemos qué ocurrió con ellas como ustedes se pueden dar cuenta las dos tienen exactamente el mismo molde de cara o el mismo screening hubo durante el evento hubo muchísimas quejas de los coleccionistas porque los moldes de caras o los screenings se repitieron muchísimo en las diferentes colecciones que se pusieron a la venta durante el evento hablemos Poppy Parker hablemos Victory Rule hablemos los diferentes que se han presentado que ustedes pueden ver en línea inclusive el maquillaje de De La Rux fue criticado porque se parecía mucho al de la última colección de It's 59 que fue La Femme Fatal si La Femme Fatal es exactamente la misma muñeca los vestidos son vestidos largos De La Rux era un vestido de dos piezas vamos a hablar primero de De La Rux para poder observarla un poquito mejor y más de cerca un vestido de satín blanco con detalles de una tela con micro lentejuelas en color dorado en dos piezas un vestido largo y una chaquetilla o una chaqueta con un cinturón dorado también los vestidos son hermosos no podemos decir que los vestidos son feos los vestidos son hermosos pero nosotros nos sumamos a lo que otros coleccionistas opinaron de que para ser una muñeca de un evento anual pues hubiéramos esperado algo definitivamente mucho mejor el maquillaje es muy lindo pero como ya se les dijo lo criticaron por ser muy parecido o tal vez igual al de La Rux de la colección La Femme Fatal tiene su labial y manicure y pedicure del mismo tono veamos aquí un acercamiento para que ustedes puedan observar mejor pues como siempre It's 59 nos presenta maravillas en detalle como el resto de las líneas en Integrity Toys su manicure y su pedicure como les indica Jorge está exactamente en el mismo tono que su labial es un vestido bonito que ya lo vamos a ver como queda ella con los accesorios para poder observarla por completo vamos a darle ahora una mirada a Victoire Rux amigos les presentamos a Victoire Rux que hermoso que fotografía esta muñeca tanto para Jorge como para mí es uno de los moldes preferidos que tenemos en Integrity Toys porque del ángulo que ustedes coloquen la muñeca ha sido fabricado para que fotografíe simplemente espectacular pero bueno hablemos específicamente de esta muñeca de aquí esta vez nos presentaron a Victoire Rux con un corte con el cabello corto con una melena corta ensortijado con los bucles que vemos ahí muy bonito el estilo que le dieron tiene maquillaje en dedos tonos el párpado móvil en plateado y el párpado fijo en color café unas cejas muy pronunciadas muy bonitas y los labios voluptuosos como los tiene Victoire Rux siempre ella representa al personaje de Alexis Carrington Colby Dexter como ustedes recordarán es la villana de la serie Dinastía y una de las villanas más recordadas del mundo el vestido de ella es un vestido de una sola pieza largo de traje rojo de color Ferrari con micro lentejuelas con una apertura de escote en la pierna desde el muslo del lado izquierdo y un aplique en la manga del lado izquierdo muy bonito muy detallado en satín rojo el manicure largo el mismo tono del labial y el mismo tono del pedicure el mismo caso de la muñeca anterior pues los comentarios que hubieron que aunque se trata de una muñeca sumamente bonita los coleccionistas sobre todo los coleccionistas de East 59 esperábamos algo un poquito mejor por tratarse una muñeca de un evento especial muy bonita la muñeca pero nos faltó detalles y no sé tal vez un poquito de mejor calidad o de mayor detalle prácticamente fue la crítica más más importante que se dio esta muñeca también fue diseñada por el señor Chris Stockel y yo creo que se manejan muchísimos como en el resto de las empresas que fabrican muñecas o muñecos de colección para coleccionistas adultos se manejan en base a un presupuesto y yo me imagino que pues el diseñador no podía pasarse del presupuesto asignado por la marca pero bueno ha llegado la hora de que estas dos hermosuras tengan sus accesorios para poder verlas por completo amigos bueno ya tenemos aquí el resultado final de las dos hermanas de la Rue tenemos tenemos a Victoire Rue y a De La Rue ya con todos sus accesorios tanto en joyería como en estola totalmente puestos como vemos Victoire Rue cedo rojo y De La Rue de beige y blanco y dorado muy hermosas queremos que no se nos comprenda mal cuando nosotros decimos de que son muñecas que no esperábamos esperábamos algo más por tratarse de un evento tan importante como fue algo que reemplazó a una convención presencial las muñecas son muy hermosas y nos encantan porque si no no las hubiéramos comprado ellas tuvieron un precio aproximado de 170 dólares cada una la cual fue una inversión bastante grande pero por tratarse de muñecas de un evento especial si nos hubiera gustado poder tener un poquito de algo mejor sobre todo tratándose de la colección It's 59 que ya en ocasiones pasadas como la colección que hubo hace unos meses nos entregaron una colección de muñecas que fueron simplemente maravillosas en cada uno de sus detalles aún así estas dos muñecas son preciosas y valen la pena tenerla dentro de la colección de cualquier persona que se dedique a coleccionar muñecas pero si nos hubiera gustado que fueran un detalle extra y especial sobre todo tratándose pues como les indicamos de muñecas que representan un evento y muñecas que representan a una de las programas uno de los programas de televisión a una de las series de televisión más importantes de todos los tiempos como se trata de Dinastía los screenings de ellas son maravillosos y estamos muy ansiosos pues por empezar a tomarle las fotografías que siempre ponemos en nuestras redes sociales las cuales tanto en Instagram YouTube y TikTok son las mismas que se las dejamos aquí abajo Dolls Collectors GYE y por favor sigamos no se olviden de darnos un like compartir el video con sus amistades disfruten del coleccionismo de muñecas y si no te has inscrito inscríbase les mandamos un fuerte abrazo desde nuestro país Ecuador esperando que las cosas en cada uno de nuestros países cada día se encuentren mejor y mejor no se olviden de activar la campanita para que les llegue el aviso de cuando nosotros colguemos nuevos videos al Cyber cuídense bye